Aquí tenemos la imagen de un Airbus A380 y yo tenía curiosidad por saber cuánto tiempo le tomaría a este avión despegar. Busqué las especificaciones y me encontré que su velocidad de despegue velocidad de despegue es de 280 kilómetros por hora. Y si estamos hablando de velocidad, recuerden que siempre debemos especificar la dirección y no sólo la magnitud. En este caso, la dirección de este avión va en el sentido de la pista que está recorriendo, en la dirección positiva de esta. Estuve buscando otras especificaciones y simplificándolas de manera que bueno, podamos hacer cálculos con una aceleración constante, aunque en la realidad pues realmente no es muy difícil tener una aceleración estrictamente constante. pero me encontré que la aceleración de este avión es de 1.0 metros por segundo cada segundo. después de que pasa un segundo este avión irá un metro por segundo más rápido que en el segundo anterior. Y bueno, tenemos esta forma de escribir esta aceleración o también una forma un poco más reducida, aunque esta forma es un poquito más clara porque son una velocidad y es un metro por segundo cada segundo, pero para simplificarla también se escribe 1.0 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, bueno, lo que queremos responder nuestra interrogante es ¿Cuánto tiempo tarda en despegar? Eso es lo que queremos responder. Y para resolver esto, pues bueno, lo primero que mi cerebro me pide hacer es convertir a las unidades correctas. Tenemos la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad en kilómetros por hora. Y vamos a convertir esta velocidad en metros por segundo. Entonces, tenemos que son 280 kilómetros por hora. Y lo que quisiera hacer primero es deshacerme de estas horas y transformarlo en segundos. Entonces, tengo que multiplicar esto por algo, no sé todavía qué es, pero que va a tener las unidades de hora en el numerador para que pueda yo deshacerme de estas unidades aquí. Y en el denominador debe tener por unidad segundos. Los segundos. Entonces, bueno, aquí qué cantidad es la que debo poner. Pues bueno, ¿cuántos segundos existen en una hora? Pues bueno, son 60 minutos y cada minuto son 60 segundos. 60 por 60 son 3,600 segundos que tiene cada hora. Pero como quiero hacer los cálculos, así que de un... en un solo momento, pues bueno, ahora también aquí quiero encontrar qué tengo que multiplicar para quitar los kilómetros y transformarlos en metros. En este caso, bueno, lo que quiero quitar son los kilómetros, entonces tengo que multiplicarlo por algo, todavía no sé qué es, pero va a tener como unidades el kilómetro en el denominador y metros en el denominador. ¿Qué es lo que tengo que multiplicar aquí? Bueno, en un kilómetro, ¿cuántos metros hay? Bueno, tenemos que son mil kilómetros. Ok, entonces, bueno, tenemos que... Vamos a trabajar primero ahorita con las unidades. Esta unidad de horas se anula con esta. Esta de kilómetros se anula con esta. Y las únicas unidades que nos quedan son metros sobre segundo. Pero bueno, vamos entonces a trabajar nuestras operaciones de un jarón. Son 280 por 1, bueno, no vale la pena que lo pongamos, por 1.000 entre 3.600. Y las unidades que nos quedan son metros por segundo. Y aquí sacamos nuestra calculadora. Aquí está nuestra calculadora. Entonces hacemos la multiplicación de 280 por 1.000. Y esto entre 3.600. Y nos quedan 77.7777 hasta el infinito. Bueno, vamos a redondearlo para facilidad. Vamos a ver que, bueno, aquí tenemos solo un dígito significativo. Y aquí, bueno, no nos indican si es un aproximado de 280 kilómetros por hora o si es exactamente esta velocidad. Pero bueno, vamos a redondearlo a 78 metros por segundo. Entonces, bueno, esta velocidad es bastante rápida. Imagínense, son 78 metros cada segundo que tiene que recorrer o que se mueve este objeto. Son casi tres cuartas partes de la longitud de un campo de fútbol cada segundo. Pero esto no es lo que queremos resolver. Queremos saber cuánto tiempo dura el despegue. Podríamos hacer los cálculos mentalmente. Veamos que, bueno, la aceleración es un metro por segundo por segundo. Es decir, que cada segundo la velocidad va a aumentar un metro por segundo. Si comenzamos con una velocidad de cero, después de un segundo la velocidad va a ser de un metro por segundo. Después de dos segundos la velocidad será de dos metros por segundo. En el tercer segundo, pues la velocidad será de tres metros por segundo. ¿Cuánto vamos a tardar en alcanzar los 78 metros? Pues vamos a tardar 78 segundos. Entonces serían 78 segundos. O lo que es aproximadamente un minuto con 18 segundos. Y bueno, este, vamos ahora a ver este cálculo mental. Vamos a verificarlo con lo que sabemos con respecto a la aceleración. Entonces, bueno, vamos a verificar nuestro resultado. Tenemos que la aceleración es igual al cambio en la velocidad. Acuérdamos que la aceleración también es un vector, por eso le pongo la flechita aquí. Al cambio en la velocidad, que es un vector entre el cambio en el tiempo. Y lo que quiero saber es el cambio en el tiempo. Entonces vamos a despejarlo. Tenemos que la aceleración la multiplico por la diferencia o el cambio en el tiempo. Y esto va a ser igual a... Si multiplico este cambio de la velocidad entre el cambio en el tiempo por el cambio en el tiempo, bueno, se va a anular. Y me va a quedar que es igual al cambio en la velocidad. Y lo que me interesa es el cambio del tiempo. Entonces divido todo por la velocidad... Perdón, por la aceleración. Y me va a quedar que mi cambio en el tiempo va a ser igual a mi cambio en la velocidad dividida entre la aceleración. Y bueno, recordamos que mi cambio en velocidad... Bueno, si tomamos en cuenta que comenzamos con una velocidad igual a cero, el cambio en la velocidad va a ser igual a la velocidad de despegue, que son 78 metros sobre segundo. Y esto lo divido por mi aceleración. Y la aceleración encontramos que era de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces la parte de la magnitud de aquí, pues es 78 entre 1. Realmente pues no tenemos ningún problema haciendo cálculo ahí. Nos va a quedar 78. Y para trabajar con las unidades, pues ¿qué nos queda? Ahora, tenemos que estos metros sobre segundo es lo mismo al dividirlos entre metros sobre segundo al cuadrado. Es lo mismo que si yo los multiplico por el recíproco. Es lo mismo que si yo digo multiplicarlo por segundo al cuadrado entre metros. Estas unidades se van, este segundo se va, este segundo al cuadrado nada más queda como resultado igual 78 segundos. Que es exactamente el mismo resultado que encontramos nosotros con nuestro cálculo mental.